Estamos acá con Fran Darío Kudelka. No te notabas muy conforme sobre el final del partido, pero daba la impresión de que Unión podía haber empatado, por lo menos. Sí, creo que hicimos un partido bastante parejo. Probablemente que por ahí prevalecieron algunas fallas de inicio del campeonato, pero el equipo se comportó a la altura de las circunstancias, más allá de las cosas que hay que corregir y seguir trabajando. ¿Le dijiste algo a Limea en el entretiempo después de lo del gol o no? Confianza, cosas que... duele, pero cosas que pasan. Hay que acusar a uno del tanto. Es un puesto ingrato, pero bueno, nada. Hay que acusar a alguna cosa, un poco de rodaje y el equipo es este. Yo creo que el primer tiempo fue mucho mejor, después se nos debió pesar las piernas. Indudablemente no se podía jugar para ninguno de los dos equipos, pero costaba mucho. Hubo buenas intenciones, no siempre buenas decisiones, pero con trabajo este equipo va a dar su fruto a lo largo del campeonato, no tengo ningún tipo de duda. Muchas gracias, Fran. Gracias. Una buena...